Veo que has estado despierta toda la noche, yo he estado... oh... ¡Lala! Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot. Muchos creen que el fracaso de Batman vs Superman es debido a lo lenta y larga de la peli... Pero no, la verdadera razón es el motivo por el cual este héroe y antihéroe lucha. El cual es el miedo a perder su poder, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe. ¡Absolutamente! ¡Tonterías! Una buena motivación es la del Superman vs Batman noventero. No quedar en la filmzone cuando ambos hombres del mentón tengan que competir por el amor de Luisita. Eso sí, son motivos de verdad. Bueno, también está metido el bromas entre medio, pero ¿a quién le importa? Yo quiero mi telenovela. Si quieren averiguar qué sucederá, pues quédense para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a la segunda parte de esta trilogía de supervideos con un capítulo especial crossover Batman vs Superman noventero. Veo que has estado despierta toda la noche. Todo inicia con una misteriosa joven bien oculta, quien no era otra que Holy Queen, disfrazada porque no quería que la reconocieran después del abrumador éxito de su película. Quien le hacía compañía a Risueño para robarse a Chao Long de una tienda de antigüedades, el cual estaba hecho de Kriptonita. Tal como lo dedujo con rapidez y avidez, el Traumas. Una estatua proveniente de la mismísima tierra milenaria de Chuehua Piao Piao. Mientras tanto, nuestro fornido héroe salvaba nuevamente a Luisa Lane, quien venía justo por el poder del guión en el avión del presidente, donde justo lo estaban secuestrando. Usando el plan más complicado y rebuscado de todos, dando vuelta el avión de cabecita, causándole una embolia cerebral a nuestra heroína. Pero hey, salvó el día. Luisita, toda emocionada, lo invita a salir y seguramente a hacer el sin respeto, a lo que Supi se hace el difícil, dejándola en la friendzone. Y solita, con frío, con sus falanges heladitas. Graso error, porque se va a querer volver chango, cuando llegue un verdadero macho alfa a botaportones a coquetearle. Aparece Head Ledger, coqueto, justo delante del ex Luthor, para proponerle un plan de cómo destruir a Superman. Para este fin, el Bromas solicita una humilde suma de dinero. Dame un millón de dólares y yo mataré a Superman. Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. A lo que el KS a rodillas responde. ¿Qué te hace pensar que puedes matar a Superman, cuando no puedes manejar a un simple mortal con un disfraz del día de brujas? Uff, destruido en segundos. A lo que el Wasas responde que posee a Chen Long, quien tiene el doble poder destructivo de la kriptonita y la tos. Por otro lado, quien también venía llegando a Metrópolis, era Bruce Wayne, quien de un puro abrazo deja en prenatal a Lois. Lo siento Carlitos, no puedes competir con Bruno. Él tiene experiencia siendo bien manguera loca. Además, él sí tiene ojos. Como Brunito no es tonto, además de salvar a la humanidad, aprovecha de hacer sus ricos negocitos con el cochinamente más millonario de toda Metrópolis, Lex Luthor. Juntos construyen su humilde pyme de robótica. Estos robots revolucionarán los viajes espaciales no tripulados. De hecho, quizás le hallemos una utilidad mucho más cercana a casa. Pero, ¿verdad? Es que esa voz, todo lo que dice es tan coqueto. ¿Saben qué? Una de las cosas que me recriminaron el episodio pasado es que no coloqué ningún extracto de la voz suculenta coqueta de Luthor. Bueno, aquí estará en abundancia. Los jefes militares de las tres fuerzas se han interesado. ¿Te imaginas lo que estos robots podrían hacer en el campo de batalla? Pero, Bruno, creo que tengo algo que decir al respecto. El pelao le propone a Bruno que pueden utilizar a sus robotitos en el campo de batalla. A lo que nuestro galán de los billetes se niega rotundamente por sus malditos traumas de la niñez. Algo que a Lex no le gusta mucho. Y mucho menos le gustará cuando su amor por él sea traicionado por Luisa. Con quien Brunito tiene una romántica cena y hasta se bailan su cumbia. Sería el inicio de una relación que se volvería seria para tristeza de nuestro mamadísimo reportero. Pero esa cumbia cambiaría rápidamente a una música punchy punchy bien trippy esa misma noche. Cuando Brunito va a los bajos fondos de Metrópolis a obtener más pistas sobre los planes del Joker. ¿Quién lo diría? Tiene que hacerle frente a la panda de mafiosos de siempre. Pero los elimina fácilmente utilizando la última tecnología en armas. El batijaulazo exótico. Me gustaría saber quién fue el guionista que pensó que sería una buena idea que un héroe ponga en riesgo a una civil lanzándola contra un grupo de mafiosos armados. Si no termina con un traumatismo encefalocraniano termina como colador. Batman recurre a la vieja técnica de los besitos en la frente para obtener información. Cuando de repente llega Superman va cierto que esta serie es sobre el hombre de la friendzone de acero. Ya se me había olvidado. Todos quieren más a Batman. Superman intenta detenerlo pero por un segundo. Batman eleva su cosmos al séptimo sentido y a la raya Shiki. Y logra mandar a volar a Superman para después aguantarle un gran cuerno sin desintegrarse en el aire. Y yo pensaba que los niveles del cocoon eran extraños. Zupi logra inmediatamente descubrir la identidad de Superman con su visión de rayos X. Lo cual es bastante lógico. Me pregunto quién más habrá visto. Sin embargo de inmediato se pone a llorar por un pedacito de Kriptonita presentada a él por Batman como evidencia. Quien le comunica abruptamente que el Bromas tiene 10 kilos más de poderosa e implacable Kriptonita a su disposición. Y que no dudará en hacerle el mayor daño posible. Cuando llega a su hogar Luisa llama a Clark diciendo que llegará tarde al trabajo. Producto que desayunará con Brunito. Tú misma dijiste que el hombre era basura. Se puso celoso. Ven por hacerse el difícil. La ira del Kriptoniano aumentaría al doble cuando se da cuenta que el Quiróptero se la hizo dos veces. Cuando descubre un vatio rastreador incrustado en su capa. Miren esa cara de te la hice hermano. Sin respeto haciendo el sin respeto con Luisa. Traigan a la abuela que se pone buena la novela. Cuando Brunito va al mismísimo Daily Planet a seguir coqueteándole a Luisa mientras vemos a la distancia. Que el corazón de acero del muchacho se nos vuelve de papel. Si esto no fuera poco Luisa le dice que lo entretenga. ¿Por qué tu cruce te haga hablar con el que te la quitó? ¡Chini Mary! Esta mujer es pura maldad. Y Bruno lo está gozando. Como no tienes idea. Si no me creen que Carlitos está herido. Escuchen. Claro has estado tan ocupado entre el trabajo y Luisa. Algún problema. Tu reputación es dudosa con y sin el traje. Creo que tú ya tuviste tu oportunidad. ¡Oh por Dios! El dolor desgarrador. En esas palabras. Golpes van, golpes vienen. En esta pelea por amor. Pero miren esa carita de puchero. Esta ciudad es preciosa de noche. Lo es. Yo ni siquiera la estaba mirando. Pero... ¡Oh que galán! Con razón te la quitan. Justo aparece el Joker y le quita a la bella dama. Miren no sé si Bruce tiene una armadura invisible o estos mafiosos son hijos perdidos. De los Stormtroopers. Pero como que no le pegan ni una. El guasón se sale con la suya y Carlitos se lo hace notar. El plan del Joker es usar a Luisa como señuelo. ¿Quién lo diría? Para hacer venir a Superman y pegarle con el Kriptonitus para liquidarlo para siempre. Bueno, igual como que no hacía falta que lo explicara. Superman se presenta sin dudarlo nuevamente con su traje temporada Verano-Invierno Supermercado 2020. Lástima que el traje no era inmune al ácido. Como que nunca sirve para nada este traje de mierda. Por lo tanto Zupi inmediatamente empieza a sentir todos los síntomas. Por suerte llega un científico a salvar el día. Con el poder de la ciencia. Descubriendo que la Kriptonita se derretía con ácido clorhídrico. ¿Será que Superman de ahora en adelante traerá sus propias botellitas de ácido clorhídrico consigo? Por si acaso digo yo. Para por fin poner fin a su debilidad. ¿O será un tema que se olvidará en los siguientes episodios como si nunca hubiese ocurrido? Como pasa en todas las series, hagan sus apuestas. El Joker es derrotado. Pero logra escapar utilizando canicas explosivas. Que por alguna razón se vuelan todo el edificio. Bueno, aquí la ciencia se fue a tomar por Q al otro día. Mientras Lex aclara que no fueron canicas nucleares. Superman escucha con su super oído que él tiene una conexión con el Joker. Raudamente le va a contar la noticia al amor de su vida. Donde la mayor destrucción de su corazón hasta ahora ocurre. Veo que has estado despierta toda la noche. Yo he estado... No sabía que tenías compañía. Uy, se quiere por oír, pobrecito. Ahora tendrá que estar todo el día imaginándose como ellos hicieron la deliciosa cochinaba. Brunito, al enterarse de que Lex está relacionado con el Joker, va a visitarlo a su habitación. Pero miren esa pose coqueta. De hecho, si juntamos las dos escenas, parecería que Bruno aceptó la insinuación de Lex. ¿Qué es eso que quiere? A ti, bebé. Eso es remojardo, le pite. Lo poco y nada de corazón que le quedaba a Carlos se ve ultimado. Cuando Luisa le cuenta que será transferida a los periódicos de Ciudad Gótica. O no, esto ya es formal. Cuando estaba a punto de inyectarse Kriptonita a la vena. Recuerda que debe seguir en este mundo porque su planeta lo necesita. Ya que debe terminar de una vez por todas. Con el Ricitas, quien planea algo en la bahía de la ciudad. Batman se entera de primera fuente que esa maquiavélica maquinación no era otro que el Guasón. Usando los robots de Lex Luthor para acabar al dúo dinámico de una vez por todas. Volvemos a ver como este Batman nuevamente es un hijo de vampiro. Cuando en vez de seguir con su pelea con los robots en la bahía desierta. Lleva el combate a plena ciudad. Don guionista, usted no aprende. Y entonces, ¿por qué llevo a Robot al periódico? Ah, no entiendo. Es ahí cuando Luisa se da cuenta que Batman es Brunito Díaz. Bueno, esto sí es más entendible. ¿Cuándo me lo ibas a contar en nuestra luna de miel? Ah, estaba de tu super oído. ¿Me he perdido de algo? Creo que ya es muy tarde. Es que estoy ante la mejor historia del año. Y no puedo hacer absolutamente nada con ella. Entonces realmente me amas. Ya, deténgase. Joker se aburre de su comunidad con el calvo. Y decide robarle su arma más poderosa. Una nave completamente armada. Para destruir completamente a la ciudad de Metropolis. Mientras que el dúo de Macho Alpha y Frenzoneado. Deciden terminar con el jefe final de esta trilogía de episodios. De una vez por todas. Enfrentándose a un ejército de Terminators. Con Batman y Superman aprendiendo de una vez por todas. Que no deben poner en riesgo a civiles. Aparece el final boss de los robotitos. Superman decide quedarse a combatirlo. Mientras Batman va a detener a Lex. Para su mala suerte Superman descubre que el robot tiene incrustado. La otra mitad del dragón de Kriptonita. Supongo que ahora utilizará el ácido clorhídrico. Con el que ahora debería estar equipado. ¿Verdad? ¿Verdad? Para su suerte el plomo con la que están hechas las paredes del laboratorio. También son capaces de protegerlo de la Kriptonita. Y pueden destruir la roca fácilmente. Me imagino que de ahora en adelante se fabricará un traje de plomo. El cual lo hará invencible. Y espero que esta vez no se les olvide a los guionistas con memoria de pescado. Mientras tanto el murciélago está siendo acribillado por poderosos misiles. Es ahí cuando descubrimos que él también es Gatúbela. Logrando aferrarse con sus garritas de vinil a la super nave de Metal Slug. El plan de Alricitas termina siendo destruido por sus propias canicas. Con Superman salvando a Lex. Y Batman haciendo lo mismo con Harley. Dejando al malhechor a su suerte. Terminando con el humor cruel de Batman. ¡Elucita! A esta altura probablemente lo sea. Por fin viene la calma después de las risas. Con Lex siendo interrogado por su cómica asociación con el Joker. Mientras que Luisa decide no trasladarse a Ciudad Gótica. Con Batman ya que no quiere ser la eterna dama preocupada por su vida entera. Esperándolo cada noche. Dependiendo de los ansiolíticos para irse a Mimir. Así que decide quedarse en Metrópolis. A lo que el super franzoníado se alegra. Y Batman le dice que es toda suya. Pero que la cuide como hueso santo. O lo cancelará por internet. Ella es toda tuya ahora. Pero debes tratarla bien porque... Yo sé dónde vives. Así termina amigos míos. Amadísimo. A Luisa Lane. Cuando esta rompe en llanto. Mientras le dice el último adiós. A su amig... ¿Pero qué? ¿Puja sin corazón? ¿Chi mi madre? Bueno. Ya veo que lo sientes mucho. No. Pobrecito. Si te ha gustado este video. Me encantaría mucho que me dejaras un me gusta. Te suscribieras. Y me apretaras la campanita. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Aún tengo la esperanza. Que Superman saldrá de la frianza. Chimi y Mary. ¡Gracias!